Soy Marcela Mezco, especialista en educación sexual integral y profesora en escuelas secundarias en la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este espacio con la ESI en movimiento, que pretende acercar la ESI para conocerla, para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, de niñas, niños, adolescentes. En el encuentro anterior conversamos acerca de los ejes de la educación sexual integral. En esta oportunidad hablaremos sobre uno de los ejes que nos resultan como comunidad más cercano a lo que conocimos como educación sexual en otros tiempos, el cuidado del cuerpo y de la salud. Los lineamientos principales de este eje tienen que ver con la diversidad de cuerpos, con entender esos cuerpos no como algo estático, sino por su particular movilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que estos cuerpos están y son según el medio social que los determina. ¿Pero siempre fue de esta manera? Vamos a escuchar qué nos cuenta Gabriela, profesora de secundaria, acerca de su propia educación sexual. Mi recuerdo de la ESI durante mi escolaridad y adolescente, la verdad que es bastante insuficiente o de nula aparición. Estudié en una escuela católica, con lo cual creo que ya hice bastante, tanto la primaria como la secundaria, y sí tengo un recuerdo de, en séptimo grado, unas charlas que se hicieron, en séptimo grado fue en el año 1998, unas charlas que las daban, teníamos un maestro de sociales, un maestro de lengua y una maestra de matemática, en séptimo. Entonces la maestra de matemática nos llevó a las chicas a otra aula y nos dio una charla sobre la menstruación, sobre cómo era el ciclo, digamos bien biologicista, nos explicó lo que era una toallita femenina, lo que eran los protectores diarios, los tampones, qué sé yo, no mucho más que eso. Cuestiones que algunas de esas yo las conocía, bueno, porque tengo una hermana más grande, por mi mamá, que un poco me había explicado. Y mucho más, nos habló, pero muy lateralmente de las relaciones sexuales, por supuesto, nada de anticoncepción, o sea, jamás mencionó el tema de la posibilidad de un embarazo, ni de la concepción. Bueno, y eso fue todo. Y después, durante el secundario, sí, digamos, no sé, en la materia biología, en el momento que, no sé si fue en segundo año, creo que en segundo, fue, que nos tocó ver sistema reproductor humano. Bueno, pero bueno, esto, digo, desde un lugar muy, eso, justamente biologicista, muy de lo orgánico funcional, digamos, no, jamás, jamás, con un contenido más psicológico, más emocional, jamás, obviamente, jamás, este, obviamente, en esos años tampoco existía, porque segundo año, bueno, fue en el año 2000, ponerle tercero, 2001, no existía la perspectiva de género, por lo menos en el ámbito en el que yo estaba, ¿no?, en una escuela católica, como decía. Así que, digamos, yo lo que sí tuve la suerte, esto, tener una hermana más grande, tres años más grande, con la que yo compartía, y presenciaba charlas o situaciones con ella y sus amigas, de lo que hablaban, entonces, bueno, algunas cosas preguntaba, otras iba entendiendo. Sí, también, tengo recuerdos de, desde muy chica, tener curiosidad por cuestiones de la sexualidad humana y preguntarle a mi mamá, y mi mamá, siempre que le pregunté, me explicó muy bien, con mucha claridad, ella es psicóloga, digo, no sé si tuvo, tiene que ver con eso, lo digo como por, este, para ampliar un poco como la representación de lo que yo, de chica, aprendí, como educación sexual, sí, pero no, no, o sea, de lo que es la ESI, como la entendemos hoy, en cuanto a perspectiva de género, nula, en cuanto a garantía, conocimiento, garantía y ampliación de derechos, cero, o sea, desde la escuela a la que yo fui, cero. Entiendo e imagino que, sobre todo, habrá sido porque era una escuela, esto, una escuela religiosa, digo, con una mirada muy punitivista, de la sexualidad muy de reprimir, no, así que sí, mi, mi, la verdad es que mi, mi situación con respecto a la sexualidad, cómo se fue desarrollando mi sexualidad en la adolescencia, fue con muchas dudas, con bastante represión, digo, con bastante, no sé si diría poca libertad porque no es el término, pero eso, represión, como con algo muy, que me costó hasta la época de la facultad, en la que sí, bueno, porque la facultad es otro tipo de ámbito, universidad pública, digo, empecé a conocer un montón más de personas, bueno, ya era otra época porque ya eran los años 2005, 2006, entonces, bueno, había otras corrientes de ideas en boga, pero bueno, sí, ese es más o menos mi recorrido con la ESI en mi escolaridad. Este recorrido que nos hace la entrevistada nos permite hablar sobre cómo existieron en la historia muchas visiones acerca de cómo tratar la educación sexual, según cada momento. En este podemos identificar grandes modelos antes de la implementación de la ESI. El primero asociado al silenciamiento, de eso no se habla. Otro más asociado a la moral y a la religión. Un tercero sería el biologicista y, por último, el sanitarista. Pero no se trata de modelos puros, sino de maneras de delimitar definiciones, conceptos, visiones sobre la formación en sexualidad. Estos modelos que son enfoques o tendencias, decíamos que no están fijos en el tiempo. Se trata de tendencias que van articulando aspectos comunes. Una de las tendencias y más extendidas a lo largo de la historia es la negatividad y la peligrosidad atribuidas al ámbito sexual de las personas. Las manifestaciones sexuales como el deseo, las fantasías, los placeres corporales, pero también las dudas y preguntas de los más pequeños han sido silenciadas, cuando no reservadas, única y exclusivamente como un asunto privado que solamente la familia podía y debía atender. Estaba pensada como una materia delicada. No era recomendada en los inicios del siglo XX para niños y niñas. Estaba destinada a ser un tipo de instrucción, como decíamos, que le correspondía únicamente a la familia y ni hablar a la escuela y a los poderes públicos. De ninguna manera podían ser tratados en esos ámbitos. La educación de la sexualidad parecería no encontrar sentido ni siquiera en lecciones de historia natural. Este tipo de posiciones temían a que una instrucción, una enseñanza que abordara los órganos genitales o los desarrollos hormonales del cuerpo pudiera alterar o influir negativamente en el desarrollo psicosexual de las niñas. El mutismo sobre el tema era la única propuesta. El orden sexual, sus manifestaciones o sus interrogantes por parte de los infantes era nombrado como tales cosas, eso que preguntaron. Es decir, se aludía a lo sexual sin hacer mención explícita a lo sexual. Esta idea de silenciar lo sexual fue tomado por las sociedades modernas y fue modificado y fue modificando estrategias para evitar nombrar lo innombrable. Pensemos, si no, en el cuento de la cigüeña como una explicación posible a la llegada de los bebés a la familia o en la versión de la semillita que pone el papá. La explicación popularizada hasta no hace mucho tiempo atrás cuenta que los seres humanos se forman y nacen de un vegetal, como por ejemplo el repollo. Se conecta esto con los modos en que décadas pasadas se ha intentado formar a los padres sobre las preguntas delicadas que pudieran hacer los niños. La explicación botánica ha servido durante mucho tiempo como una opción viable para explicar los secretos o el milagro de la vida. Algo del manto del misterio cubría la sexualidad y su explicación. Ya a mediados del siglo XX, las perspectivas medicalizadas de la sexualidad la dejaban reducida a la genitalidad y a la capacidad reproductiva de los cuerpos sexuados. Históricamente fue este el modelo que adoptó la escuela a través de materias como educación para la salud, ciencias naturales, biología. Los contenidos reducidos únicamente a la descripción de la diferenciación sexual y a su funcionalidad. La escuela ha enseñado históricamente bajo esta matriz un modo binario de pensar y percibir al cuerpo humano. Este enfoque enfatiza únicamente la dimensión más material de la sexualidad, el cuerpo y la definición de los órganos genitales en función de la reproducción. Colocándolos así, como que esa es su única finalidad. Esta forma describe, ¿sí?, con voluntad de delimitar y de organizar las zonas legítimas para el placer del cuerpo. Una suerte de jerarquía sexuada de la superficie corporal, ¿no? Solo centrado en la genitalidad y nada más, no existe. Bueno, esta es una forma que adoptó la educación referida a la heteronormatividad, ¿no? Esta forma de comprender los cuerpos en la medida que, siguiendo con las funciones reproductivas, se hacen visibles solamente dos cuerpos, dos formas diferenciadas uno del otro, pero complementarios en sus uniones genitales para la función reproductiva. Este recorrido nos muestra que las experiencias escolares que hemos tenido en las décadas del 80 y el 90 tienen a Sidero en estas clases magistrales acerca de la función reproductiva, la menstruación, el cuerpo. ¿Quiénes las daban? Las daban las empresas. Las empresas que organizaban estas charlas eran las empresas que luego vendían los productos de gestión menstrual, ¿sí? Esto que contaba nuestra entrevistada, ¿no? Supimos que era una toallita femenina, que era un tampón, que era... En ese momento. Bueno, como podemos ver, educación sexual hubo siempre a lo largo de la historia. El gran tema es que esa educación sexual choca y entra en contradicción con lo que hoy propone la educación sexual integral. Esta perspectiva ampliada, donde los cuerpos sean considerados en todas las dimensiones y no solamente en la material. Esta perspectiva es posible y es la que pone en funcionamiento la ESI hoy. Hasta aquí este segundo capítulo y nos seguimos escuchando en el próximo encuentro para poner juntos la ESI en movimiento.